Ha sido uno de los platos fuertes de la segunda jornada de la bienvenida universitaria de la UCAM a sus nuevos estudiantes. Cita deportiva que ha contado con una madrina de excepción. Como uno de los grandes nombres que ha dado el atletismo español, Ruth Beitya ha querido acompañar a estos jóvenes en el inicio de su carrera académica y les ha dado unos consejos. Es fuerte sacrificio por sobre todas las cosas. Además yo creo que son valores que aprendemos en el deporte y luego podemos extrapolar a cualquier aspecto de nuestra vida. Pero también que disfruten porque es que la etapa universitaria es tan bonita, es tan bonita y pasa tan rápido. Así que disfruten, que disfruten mucho, que evidentemente la aprovechen porque es una oportunidad para enfrentarte luego a otro mundo real que es muy distinto a este. También deporte en la Plaza de las Pérgolas gracias a Lucan Sport Center que ha participado con una exhibición de CrossFit para dar a conocer su oferta a la comunidad educativa. Hacer participar un poco al alumno, acercar, pues que sepan que apenas a 500 metros, 200 metros tenemos un centro deportivo y hemos traído un poquito las ofertas de este año. Para los alumnos tenemos las tarifas académicas que tienen una duración cercana a la que tiene el propio curso, 8 o 9 meses. Intentamos poner tarifas muy sencillas, fraccionadas para que les sea muy cómodo al alumno y a cualquier usuario que quiera acercarse. Actividades que han contado con la participación de un gran número de alumnos que agradecen a la institución este recibimiento tan especial. Me gusta mucho el ambiente que hay y veo que la gente se puede relacionar mucho y participar en diferentes cosas, también acudir a puntos de información que a lo mejor desconocen de la universidad. Está muy bien, para la gente que empezamos de primera, pues está muy bien. Me encanta, por ahora me encanta. Está muy bien, la verdad que no he esperado llegar así, porque vengo de Jaén y me encanta. Además de las exhibiciones, talleres y juegos de carácter lúdico, también hoy los estudiantes han podido acercarse a los departamentos y servicios como el de Relaciones Internacionales. Pues estamos aquí para promocionar el programa Erasmus, también los programas de Iberoamérica y de Norteamérica Overseas. Estamos viendo mucho interés entre los alumnos para salir al extranjero y al mismo tiempo estamos promocionando la escuela de idiomas, que todos los alumnos que se acercan durante estos dos días tienen un 5% de descuento. Y este año tenemos más oferta de idiomas nuevos también, tenemos coreano, chino, bueno y como siempre, alemán, inglés, francés, el español para los alumnos extranjeros. Opciones para todos los miembros de la gran familia de la UCAM que ya viven de lleno el nuevo curso académico y que han cerrado esta jornada de celebración con la tradicional UCAM Paella en la zona del parking del campus universitario.